Los robos a cuentavientes de bancos justo después de haber realizado algún retiro de dinero, conocidos como robos conejeros, se han vuelto mucho más redituables para los delincuentes de Jalisco que los perpetrados directamente contra las sucursales bancarias. Los archivos de la Fiscalía muestran que los asaltantes están obteniendo una gran cantidad de recursos con estos robos conejeros y sin pasar por los riesgos que implica ingresar a una sucursal bancaria para vulnerar su bóveda o las ventanillas de atención. Durante el sexenio del exmandatario Aristóteles Sandoval, se cometieron en Jalisco 379 robos tradicionales a bancos que dejaron ganancias a los delincuentes por 28 millones de pesos. En cambio, los robos conejeros a cuentavientes fueron 3.101 por 215.8 millones. Esto significa que los robos conejeros les están generando a los delincuentes una bolsa de recursos que es casi 700% mayor a la que producen los atracos tradicionales en bancos en los que se hurta el dinero resguardado en ellos. El peor año en esta materia fue el 2018, el último que gobernó el priista y el más redituable para los ladrones conejeros, con 904 robos por 70.6 millones, una cantidad de asaltos y de ganancias en esta modalidad que no se había visto en 12 años. Fue también el año que con 3 muertes alcanzó en dos sexenios la mayor cantidad de cuentavientes ultimados mientras eran robados. En Pero, en el gobierno de Sandoval, los conejeros mataron a otras 5 de sus víctimas para sumar 8 muertes totales. En todo este tiempo, la Fiscalía reporta solo dos empleados bancarios detenidos por su colusión en robos conejeros, uno en 2010 cuya sentencia resultó condenatoria y otro en 2017 absuelto por el juez.